de la noche del miércoles y la madrugada del jueves. Una cálida y agradable noche sin lluvia se espera para el Caribe colombiano, aunque es posible que llueva sobre el occidente de Córdoba y en la Sierra Nevada de Santa Marta. Nubes pasajeras surcarán el horizonte y ocasionalmente cubrirán la luna sobre San Andrés y Providencia. Cielo cubierto sobre el Pacífico, acompañado de aguaceros hacia la costa y el sur de Chocó y Cauca, lloviznas en el litoral de Valle y Nariño, truenos y rayos probables. Cae la noche y llegan las lluvias para la región andina en zonas de Antioquia, occidente de Cundinamarca, Boyacá, Caldas, Tolima, sur de Santander y en las montañas de Huila, Cauca, Valle del Cauca y Nariño. Una cálida noche cae sobre la orinoquía colombiana, con posibles lloviznas hacia el sur y oriente de Bichada. Continúan las lluvias sobre el pie de monte y hacia el oriente de Amazonas, Baupés y Guainía. En el resto de la región se prevé que no llueva. Para la capital de la república se prevé cielo nublado con lloviznas aisladas en diferentes sectores de la ciudad. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Se mantiene la alerta naranja en los afluentes del Atrato, el río Lebrija y para el centro y occidente de Antioquia. Alerta roja por posibles incendios en municipios del Caribe, la región andina, Orinoquía y Amazonía. Alerta roja por posibles deslizamientos en el Pacífico y los Andes colombianos. Alerta naranja por oleaje y viento en el mar Caribe. También por lluvias hacia el océano Pacífico. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co. Te invitamos a consultar la aplicación mi pronóstico del IDEAM. Ahora con información sobre deforestación, rayos, pronósticos y alertas a nivel municipal. Disponible gratis para iOS y Android.